Una linda actividad realizaron directivos, docentes y alumnos del Instituto Humanístico con autoridades y agentes de la Cruz Roja Corrientes. Les mostramos. Sí, nuevamente estamos trabajando con la integración. En este caso, hemos invitado, ¿verdad?, por el Día Mundial de la Cruz Roja de 8 de mayo, ¿no es cierto?, a participar hoy lunes 9 de mayo a los voluntarios de la Cruz Roja. Acá conmigo está el señor Maximiliano Acosta, ¿verdad?, un voluntario y de prensa también de la Cruz Roja. Y bueno, un poco acercar realmente a los alumnos el trabajo, el tiempo que viene haciendo durante tanto tiempo que viene trabajando de forma voluntaria, porque a veces uno no dimensiona realmente lo que es ser voluntario de una organización y toda la responsabilidad que con eso lleva, ¿no es cierto? Hoy distinguieron a los chicos voluntarios aquí del Humanístico, perdón, Maximiliano. Sí, efectivamente, cada curso va a contar con un alumno que va a ser responsable en caso de emergencia, ¿no es cierto?, eso es muy, muy bueno. Nuestras felicitaciones para el colegio y para estos chicos que se animaron a formar parte, de alguna manera, de nuestra organización. Y como decía recién acá el compañero, nosotros contentos, conmemoramos 153 años de trabajo humanitario en todo el mundo. Decía yo hoy, actualmente estamos presentes en 190 países con 17 millones de voluntarios. Y siempre dejando el mensaje de cualquier persona, en cualquier momento del año puede ser voluntario de Cruz Roja. En el caso de Corrientes se acercan a Bolívar 1219. El único requisito, si lo queremos llamar así, es que hay que tener 15 años para arriba. De ahí en más, cualquier persona, no es necesario tener conocimiento en salud, o estudiar enfermería o medicina, como por ahí se piensa. Son muchas las actividades que realizamos, primero auxilio, trabajamos en prevención de diferentes enfermedades, promovemos la paz, trabajamos también lo que es la prevención en violencia, y otras temáticas que tienen que ver con aliviar el sufrimiento humano bajo cualquier circunstancia. Hoy los chicos hicieron bien los deberes y conocimos un poco más de la Cruz Roja. Así es, aparte de venir acá, como decía Maximiliano, a presentarnos el tiempo de trabajo que tiene la Cruz Roja en el mundo, trajeron una propuesta, el lavado de manos. Realmente uno sabe cómo lavarse la mano, se creía. Ahora hay que hacer unos cambios en la casa, porque realmente la técnica del lavado de manos, como cada cosa, uno va mejorando. Y hoy nos dieron una clase de cómo lavarse la mano. Parece muy sencillo, pero les aseguro que no lo es. De cualquier duda, comunicarse con la Cruz Roja. Filial Corriente Cruz Roja Argentina, Bolívar 1219, o bien las redes sociales, el Facebook Filial Corriente Cruz Roja Argentina.